La primera primicia exclusiva, señoras y señores. Ay, tanto gusto. Ella es la madre de mi mujer, pero yo no lo quería decir para que no... No, no. Pero es maravilloso. Cuando me invitan a una boda, lo primero que me dicen... Te invito a la boda, pero para que me digas... ¡Mira de serio! Dios santo. ¡Ay, que se vea! ¡Ay, que se vea! ¡Ay, que se vea! Uno de los tres se va a ir a casa, haciendo un poquito el arapajoé. Que eso suena... ¡Ay, que se vea! ¡Ay, que se vea! No es verdad. Ah, sí... Usted ha comprendido eso Y yo tampoco Así salada Dice que no salga del pueblo de la playa donde vaya ¡Coño!